No hay nada tan embellecedor para el rostro que aportar puntos de luz. Esto lo saben bien las líneas de maquillaje, que continuamente sacan productos iluminadores, precisamente para eso, para marcar puntos de luz en el rostro. Te voy a explicar tres tratamientos de estética médica que van a ayudar a dar puntos de luz en tu rostro. Primer tratamiento, rinomodelación. Lo primero que os quiero explicar es cómo con un iluminador de maquillaje, este es de Rare Beauty, podemos iluminar la zona de la nariz, crear ahí un punto de luz, quizás me he pasado, poniendo la nariz un poquito más respingona y marcando más belleza. Pues bien, este punto que con el maquillaje lo podemos iluminar, también lo podemos tratar con ácido hialurónico, poniendo un poquito en la zona donde se hunde y en la zona de la punta para elevarla, incluso en la raíz de la punta también para elevar, conseguimos crear un punto de luz en el rostro muy muy bonito. Segundo tratamiento, ácido hialurónico en los labios. Como sabéis, las líneas de cosmética crean productos gloss para los labios. Aprovecho para enseñar este producto nuevo de colores 100 para los labios, que los trata y los ilumina. Y poniendo ácido hialurónico inyectado en los labios, lo que vamos a hacer es captar agua, hidratar y conseguir un punto de luz en los labios muy importante. Tercer tratamiento, mejillas realzadas. Esto lo voy a mostrar con el producto iluminador de Rare Beauty, que se coloca haciendo una línea recta vertical desde la cola de la ceja. Ese es el punto de mayor iluminación. Y justo ahí también es donde ponemos el punto de ácido hialurónico para conseguir una proyección un poquito mayor en la zona de pómulo y mejilla y conseguir un punto de luz muy importante en el rostro. Soy Carmen Galera, dermatóloga. Y si quieres una piel sana y luminosa, no te pierdas las publicaciones de mi perfil.